Macarena, Macarena, Macarena Come and find me, my name is Macarena I always at the party con las chicas que están buenas Come join me, dance with me And all you fellas chat along with me Give me a hand 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 give you a hand give me 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!